Los artesanos en Cancún pasan por momentos difíciles, pues las bajas ventas y la piratería china están acabando con este sector, quien pide el apoyo de los gobiernos y empresarios para colocarse sus productos y es que actualmente para vender esos artículos tienen que sortear varios caminos y es desde el pago de su producto y además los intermediarios. En general podemos considerar que la situación del artesano, si no mal, es difícil. Si me por todo sabido que ya actualmente, hasta el mismo extranjero, nos es más fácil a veces comercialmente hablando el venderle un producto chino que parezca mexicano que un producto mexicano de un artesano. ¿Se fijan mucho en eso de los turistas? Mira, en ciertos momentos sí. ¿Por qué razón? Porque de entrada por cuestiones económicas sale a veces más barata una artesanía imitación mexicana que una verdadera artesanía mexicana que implica más horas de trabajo y más tiempo y más dedicación del artesano. También hay un problema con los artesanos. Muchos no son vendedores y por ello tienen dificultades para comercializar su mercancía. Todavía queda mucho mexicano y mucha gente que tiene el deseo y el interés de seguir conservando y preservando la cultura artesanal mexicana. Desgraciadamente los espacios y la comercialización para hacerlo no está habiendo del todo en una manera, digamos, coordinada, artesanos, instituciones para trabajar en conjunto. ¿Por qué razón? Tal vez probablemente yo no tengo la idea en el resto del país, pero aquí en Benito Juárez, ni del Estado, sino aquí en Benito Juárez, la verdad es que son muy pocos los apoyos. Muy pocos me refiero para el grueso total de artesanos que hay. Salen dos, tres apoyos por cada dos años, cada año. El dirigente de los artesanos se pronunció para que este sector pueda mejorar sus condiciones, toda vez que es una parte importante que no se le está tomando en cuenta, aún y cuando hay un valor histórico. Y se han visto en serios problemas porque hay competencia china que desplaza la mercancía, ya que la asiática es de menor calidad que la que hacen nuestros artesanos. Vías de comercialización de su producto artesanal. Colocarlos. Colocarlos, ya sea en hoteles, ya sea directo en algún mercado, ya sea en su caso, exportando, si tienen la capacidad productiva y para hacerlo, pero no hay vías de desarrollo. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.